Su intención fue superarse, eso era lo que él pensaba Cuando salió de su rancho aquella triste mañana El que cruzó de bracero, su nombre es José Santana Llegó en el año 60 a la Unión Americana Ahí empezó a lavar platos, echándole muchas ganas Para de aquellos patrones poder ganar su confianza Era tan inteligente, que ella escaló posiciones Y hasta llegó a ser jefe, por orden de los patrones No entra bajo buen billete, o será de los mejores Su trayectoria es muy grande, treinta años han trabajado Su posa una gran mujer, todo lo ha respaldado José Santana y sus hijos, la pobreza no lo ha olvidado Mi gente trabajadora, mi México está poblado En la Unión Americana, ya muchos se han destacado Tienen sus propios negocios, como grandes empresarios De Houston, José Santana, le comunicó a su tío Vendí mis tres restaurantes, y quiero contar contigo Para hacer nuevos negocios, en Huétamo y con Burindio Chayo Aguirre le contesta Toma cuentas conmigo, ya se inauguró la huerta Y vamos para con Burindio Hay una gasolinera, que ya se encuentra en servicio Música 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 Música